120 paquetes escolares entregó la Jefatura Departamental de la Policía Nacional para hijos de policías que están en edad escolar en el Departamento de Nueva Segovia. Beneficiando de esta manera a nuestros hijos y nuestras hijas para que esto nos ayude a que nuestros hijos e hijas puedan tener ese material, esa mochila, con que ellos puedan asistir a clases y recibir al pan de la enseñanza. El comisionado general José Balbino Huete, jefe de la Policía Nacional en Nueva Segovia, informó que los paquetes escolares fueron entregados a un hijo de policía caído en cumplimiento de su deber, a 10 en edad escolar, primaria y secundaria con excelencia académica y a otros 109 estudiantes, hijos e hijas de policías. Contiene uniformes, zapatos, una mochila, útiles escolares y una tabla. La educación de calidad es una prioridad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y es un derecho restituido que beneficia a hijos e hijas de los oficiales activos y policías caídos en cumplimiento de su deber que están incorporados en los programas educativos de nuestro país. Desde Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío. ¡Suscríbete al canal!